Te ves con un hombre como yo, celebrando 40 años, juntos. ¿Cuánto tiempo me queda? Ocho meses. Verás, estoy a unos días de casarme con Paula. Y la verdad es que tu exmarido no lo deja en paz. No me digas. Sí. Tú eres el novio de la viuda. El mismo que viste y calza. Bueno, pues déjame decirte algo. Es ella la que no lo deja en paz. No lo deja ni respirar. ¿En serio? Bueno, pues entonces creo que tú y yo tenemos que hacer algo para terminar con esto definitivamente. ¿Piensas volver con tu esposa? No me mires así. Tú fuiste sincera conmigo. Yo estoy siendo sincera contigo. Tú sigues amando a Malena. Es la madre de mis hijos. Creí que tú y yo sentíamos lo mismo. Que te estabas enamorando de mí. Qué tonta. Paola. ¿Sabes qué? No me sentí así desde que... Desde que viví a mi esposo. Y yo pensé que después de Germán ya no... Iba a volver a sentir un amor así. Así de intenso. Yo también. Yo también siento lo mismo, Paola. Me enamoré de ti. Perdón, quedarle a mis hijos. Un hogar. Continuar su familia. Y quiero un matrimonio como el de mis padres que se ha mantenido juntos. Pese a todo. Todo lo que ha pasado. Y un día celebrar 40 años de casados. A ver, ¿tú piensas que con Malena lo puedes lograr? ¿Tú crees que ella te puede hacer feliz? Porque tú ya no la amas. Papá, yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta de que tú no amas a tu futuro esposo. ¿Tú crees que tú no amas a tu futuro esposo? Paola. Respóndeme una cosa. Si yo no regreso con Malena y tú no te casas con Rolando, ¿tú crees? ¿Tú crees que tú y yo podríamos conseguirlo? Formar una familia, un hogar. Con tus hijos, mis hijos. ¿Te ves con un hombre como yo? Celebrando 40 años juntos. ¿Cuánto tiempo me queda? Ocho meses. Un año máximo. A ver, mija. Cuéntame qué pasó contigo y de qué se trata esta sospecha tan terrible de la que hablas. Don Pascual, ahorita no necesito preguntas. Solo quiero respuestas. ¿Por qué mi papá le dijo que Malena y mi tío Pepe se habían separado? Pues porque Rafa es mi cuate desde chamaquitos. Él sabe perfectamente que a la Malena siempre me ha gustado, hombre. Pero estaba hablando de su cuñada, de la esposa de su hermano. Y lo manda usted allá para meterse en bronca sabiendo... sabiendo que mi prima y yo habíamos dejado una cámara oculta. Espérate, espérate, mija. ¿Me estás diciendo que tu papá me puso una trampa? No, no sé. Puede ser. Pero lo que pasa es que aquí hay algo muy raro. Mira, yo creo que andas viendo broncas donde no las hay. Rafa en buena onda me pasó el dato de que Malena estaba disponible y pues yo fui. Pero no estuve ahí ni cinco minutos. En cuanto llegué, luego, luego me corrió. Lo peor es que Pepe vino a reclamarme y ahora que me dices eso de la cámara pues me queda claro cómo lo supo. Pero ya no quiero meterme en más líos. Lo lamento, mija, pero no tengo nada más que decirte. Lo siento. Sí, está bien, don Pascual. Gracias. Y ya me voy. Ya no lo molesto. ¿Qué pasó, mi Pascual? Pues te hablo porque tu chamaca acaba de irse de aquí. ¿Que mi hija estuvo en tu taller? Sí, para hacer un montón de preguntas de mí, de Malena. De que a lo mejor tú me pusiste una trampa porque sabías que tu hija había puesto una cámara oculta en la casa de esa vieja. Paula, ¿qué pasa? Si vamos a hablar con el corazón en la mano vamos a decirnos todo. Yo no estoy buscando algo pasajero. Quiero estabilidad a mi vida. Estabilidad para mis hijos. Somos mundos muy distintos. Está claro. Pero quiero que me respondas si de veras. Ves en mí. Ves en mí. Al hombre que puede ser tu compañero de vida. Y yo... Y yo... No. Aunque... Aunque yo quisiera... No puedo. No puedo ofrecerte una relación duradera. Entiendo. Es que tú eres un hombre maravilloso, pero si tú me preguntas si yo me veo contigo en 10, 20, 30 o 40 años... No sabes lo que me encantaría, pero es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Es que ¿por qué? ¿Por qué te parece imposible? Él es... Es lo que te dije el otro día. Aunque el sol es de parejo, hay niveles, ¿no? No. Son poca cosa para una mujer como tú. Eso es lo que... No, 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 no. Yo tengo muy claro lo que quiero en mi vida, Paula. ¿Cómo voy a iniciar una relación contigo si tú de plano no le ves futuro ni hay compromiso? Yo creo que por eso me molesta tanto que hagas que me confunda, sí. Eres tú. Tú eres la que no sabes lo que quiere. Terminamos. Mira, me encantaría hablar contigo, pero ahorita no es un buen momento. Mi hijo está en la casa. Ah. ¿Tienes miedo que le escuche tu hijo? No. No, no, imposible. No nos puede escuchar, es sordo. Pero de cualquier manera no me gustaría que nos vea juntos. Así que si quieres déjame tu teléfono y yo te llamo después. Pero déjame decirte, Aro, con tal de recuperar a mi esposo soy capaz de todo. Esa voz me gusta. Toma mi tarjeta, llámame o mándame un mensaje y conversamos. Dos cabezas siempre piensan mejor que una, Malena. Y creo que tú y yo tenemos que mantener alejados a estos dos. ¿Te puedo dar un consejo de mujer? Claro. Eres guapo. Ah, gracias. Aprovechalo. que no te sientas seguro. Las mujeres nos vuelven locas sentir que estamos perdiendo a nuestro hombre. Gracias por tu consejo. Lorenzo, trajo estos papeles. Revísalos, por favor. Supongo que todo está bien. Yo quiero estar contigo. Te acabo de decir que eres libre. Pero ¿por qué me dices eso, Alex? Yo no quiero tener nada con Lorenzo. A ver si no dejaste de pensar en él en 40 años, Isabela. Yo no estuve pensando en él. A ver si no dejaste de sentir cosas por Lorenzo en 40 años. No sé, quizá esta sea la oportunidad para que te des cuenta qué es lo que te pasa con él. A lo mejor solamente lo idealizaste o en una de esas. No sé. ¿Quién es el amor de tu vida? Pon tus sentimientos en orden. Hazme un favor, Isabela. Tú me vas a ser testigo de lo que Lorenzo te provoca. Eso sí, no me lo merezco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.